¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, mierda! ¡Sí llega, llega! ¡Sole! 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 ¡Vamos, Copa! ¡Muy bien esto! ¡Dale! ¡Otro lado! ¡Sole! ¡Sole! ¡Pelota es... ¡Dale! ¡Dale, Parreño! ¡Dale, Parreño! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No mira, oye Vuelve Castro, no hay nadie en la media Vuelve Castro, no hay nadie 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 Chica, ¿tú estás de este lado? ¿Quién es el volante izquierdo? ¿Quién es el volante izquierdo? Dueñas y Pérez en la misma posición Háblale, háblale pues ¡Larga! ¡Larga chuchito! ¡Larga! ¡Oye Pérez y Dueñas están del mismo lado! ¡Oye! ¡Cierre! ¡Cierre con la voz de Parreño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh Pérez! ¡Acá Pérez! ¡Acá a la izquierda! ¡Oye Pérez! ¡Artena que ahí! ¡Oye Pérez! ¡Tranquil! ¡Oye Pérez! ¡Tranquil! ¡Tranquil! ¡Oye Pérez! ¡Oye Pérez! ¡Se va Pérez! ¡Oye Pérez! ¡Qué maldita! ¡Oye Pérez! ¡No hay bolas a izquierdo! ¡Angulo! ¡Angulo! Ángelo, 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 no tienes volante que te estén ayudando, no tienes volante, tienes que llamar a tu volante Aplausos Aplausos ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Vuelve, vuelve! ¡Igual! ¡Igual copa! ¡Vamos! ¡Igual mejor! ¡Mejor! ¡Porque no hay volante izquierdo! ¡Dueña! ¡Mándalo a Pérez acá! ¡Que está muy a la derecha! ¡Oh, respete a tu policía! ¡No, Dios mío! ¡No me mandaste allá! ¡Pérez! Estás muy al centro. Lo estás dejando solo Ángel. O si no, mándalo a chicaíza por fuera. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Pérralo! 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 ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Sal más, sal más a Muno! ¡Coco! ¡Coco acabe! ¡Acá, acá! ¡Larga! ¡Con el 16, Castro! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos copa! ¡Egual! 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 ¡¡Bien Pérez! ¡Bien Pérez! ¡Bien! ¡Así! ¡Así! ¡Si cae un poquito mas hacia la izquierda! ¡Y mantenemos el orden! ¡Dale! ¡Vamos! ¡0-0 estamos! ¡Dale! ¡Manten el orden! ... ¡Eso es roja, profe! ¡Sin valor! ¡Eso es roja, pues! ¡Juego malintencionado! ¡Ustedes no digan nada! ¡Pero eso tenés esto! ¡Nos con ellos no tenés esto! ¡Que se cambie, que se cambie! ¡El número 11, rápido! ¡Yo soy asistente! ¡Állelo! ¡Állelo! ¡Va, sí! ¡Uff! ¡Uf! ¡Uy! ¡Vamos, muchachos! ¡Al 1-0, vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Párate en el balón! ¡Párate! ¡Regresa, regresa! ¡Regresa, Alejandro! ¡Marcador, comé, marcador! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Epa, epa, profe! ¡Fuega, juega! ¡Epa, profe! ¡Epa, profe! ¡Epa, profe! ¡Chicaiza, pícalo! ¡Chica! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Generá puto, le generá puto! ¡Generá puto, le generá puto! Si no se da el reglamento, léalo. Te giro para adentro. Ahí está, ahí está, eso es. No corras, toca. Corta, corta. Sigue tocando. Desgátala, desgátala. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ilis, Ilis. Fuera, vamos, por fuera. Está bien, tranquilo. Juega, juega tu fútbol, dale. Mírate. Da la vuelta, eh. Se lo pisa otra vez. Se lo pisa otra vez. Se lo pisa otra vez. ¡Ey! Solo. Si, lo casi sale. Lo va, lo va. ¡Sácalo, sácalo! ¡Facifica! ¡Larga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Aquí, vay! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Salta, salta! ¡Ahí, ahí! ¡No viva! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vuelve, vuelve! ¡A la vuelta! ¡No de la espalda al balón, ve! ¡Lierda, hierda! ¡Ya! ¡Colores, más atrás! ¡Varga! ¡Con ese otro! ¡Fuera ya! ¡Sombra, sombra allá! ¡Sombra, sombra! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ciérrate, ciérrate! ¡Vale, dale! ¡Vale, vale! ¡Ahí tiene que tenerlo, nunca! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, marcador! ¡Vale, vale! ¡Vale, no más! ¡Vale, no más! ¡Sí, sí, está bien! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Eh, eh! ¡Párate, párate! ¡Vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡La falta de alguien se para el albalón rápido! ¡Vale, la pelota! ¡Pucatu! ¡Párate, púrate! ¡Párate, púrate! ¡Eh! ¡Párate, púrate, ahí! ¡Ahí! ¡Nastro! ¡Cállelo! ¡Nastro! ¡Nastro! ¡Ne The moins! ¡KEN! ¡Éres! ¡Abulo! ¡Abulo! ¡Sás! ¡No más! ¡Sás! ¡Sí! ¡Eh, atrás! Solo, solo, tranquilo. ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Alto, ahí no más! ¡Ada, dueña! ¡Ada! ¡Dósela! ¡Sal más! ¡Sal más martillo! ¡La topó al último, el de negro! ¡La topó al último! ¡Saca naranja! ¡La topó al último! ¡Castro! ¡Sólo! ¡Anda, me encanta! ¡Ándale, llévalo! ¡Sólo, solo! ¡Dale, dale, dale! ¿Tienes dos opciones? ¡Eh, eh! ¡No, dónde vas Angulo! ¡Dónde vas! ¡Dáñelo! ¡Dáñelo! ¡Eh, papro! ¡Me están pegando! ¡Guirre! ¡Guirre, guirre! ¡Están pegando! ¡Síguelo bailando, chica Issa! ¡Síguelo bailando! ¡Joder! ¡No se me pueden ir los dos centrales! ¡Joder! ¡Los dos centrales lejos me van a ir! ¡Queda Castro! ¡Queda Castro! ¡Queda Castro! ¡Castro! ¡Agarra tú la marca! ¡Ili! ¡Ili! ¡Tú tomas la marca! ¡Colores sobre! ¡Y Castro un poco más adelante el rebote! ¡Tres contra uno! ¡Ahí está! ¡Cóbrala bien! ¡Vuelve! ¡Uno! ¡Sí! ¡Va a pasarla! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya no te... ¡Vuelve! ¡Vale, amigo! ¡Mira, eh! ¡Mira, Virgen! ¡Mira! ¡Venga, dueña! ¡Venga! 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 ¡Apoya! ¡Sí! ¡Vuelve! 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 Habla dueña, habla ahí No lo sigan los centrales Igual que hace cambios, pero como uno tiene otro uniforme No, 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 solo, solo Solo, solo A la izquierda A la derecha, a la derecha ¡Eh! ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Aquí lo que trajo! ¡Acá es lo que trajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuatro! ¡Dale, dale! ¡Solpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fuera, señora! ¡Toque la bola! ¡Ya te quedaste! ¡Vamos! ¡Kabubi! ¡Kabubi! ¡Revienta! ¡Revienta ahí! ¡Revienta! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oye! ¡Vámonos! 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 ¡Corramos la bola! ¡Vámonos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Paraón! ¡Paraón! ¡Vámonos! 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 ¿Vas a publicar? ¿Tú tienes que ir a una página? Sí, en equipo y en el país también. ¡Vámonos! ¡Dale vuelta! ¡Siqueza! ¡Te va! ¡Se va! ¡Pasa Angelo! ¡Pasa Angelo! ¡Quién! ¡Quiénere! ¡Se encuesta a Angelo! ¡Encáralo! ¡Encáralo! ¡Medina! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás el público! ¡Un poco más! ¡¡Óle más adelante! ¡Kabuz! ¡Não contento! ¡Encáralo! ¡Vuela! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Toque! ¡Toque! ¡Hágalos correr! ¡Ah! ¡Ya lo llevaba por todo! ¿Ah? Iba... Iba a hacer falta. ¡No, no, no! ¡Nomit! ¡Eh! ¡Castro! 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 ¡Salió! ¡ harmonicaron. ¡Anikón! ¡Te lo viste! ¡Sí lo viste! La pierna no para ellos, la pierna arriba no para ellos. Ángelo te va, Ángelo te va, Ángelo te va. Esa es, esa es bien. ¡Dale pues! ¡Revíeca, dale! ¡Saca, salta! Se va por acá. 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 ¡Esto es lo que tienen que hacer acá! ¡Esto es lo que tienen que hacer acá! ¡El de Buso, el de Buso, el de Buso Largo! ¡El de Buso Largo, profe! ¡Vaya! ¡Si quieres quedarte! ¡Marcillo! ¡Marcillo, mueve! ¡Eh, eh, eh! ¡La pelota! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Ángelo, Ángelo, Ángelo! ¡Déjate de la pelota! ¡Para que la pelota! ¡Para que la pelota! ¡Aunos! Es el Sais, no hay ni el área de acá. ¡Para mí, no! ¡Puede, sale! ¡Puede jugar! ¡Armate! ¡Armate! ¡Ah, loco! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, dale, muchachos! ¡Los dos están por allá! ¡Eh, los dos están por allá! así es que juegue que larga que larga anda, anda, chuche anda, anda, no más anda ahí está ahí está deje, toma ya le está reclamando que se tiene la amarilla ¿por qué me le saca la amarilla? ¿por qué? ¡cállate! ¡cállate! ¡eh, Copa, ya no reclames! ahí, estamos reclamando mucho adentro hoy, ahora dedícate a jugar, Copa dedícate a jugar y no a reclamar ¿se vino a traer? Castro solo chuche, chuche no callamos en la provocación, muchachos larga, larga, Cholo chuchi 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 chale ¡Sole! ¡Sole! ¡Cómelo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado el agarrón! ¡Bien, Lina! ¡Bien! ¡Bien, Lina! ¡Bien! ¡Marco, cámbete! ¡Qué pícara! ¡Bien! ¡Goya! ¡Goya! ¡Acompaña! ¡Acompaña, está Pérez! ¡El 1-2! ¡Vamos, vamos! ¡Acompaña a Colores! ¡Aquí a este caso! ¡Acompaña a Colores! ¡Dale, David! ¡Golro! ¡No, Pérez! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Déjalo, déjalo! ¡La mejor opción! ¡Oye, en tu nariz! ¡Se me metió una patada ahí! ¡Ey, ordena, te vuelve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos botando mucho la pelota, nosotros también sabemos tocarla, nosotros también podemos tocarla. ¡Toquémosla, muchachos! ¡Vamos! ¡Arriba, viejo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buena, buena, doña! ¡Larga! ¡Va, salve, va! ¡Lo estás habilitando! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, buena,á! ¡Agua,gua,gua,gua,gua,gua! ¡Come on, come on, come on! ¡Sit down, sit down, sit down! ¡Sit down, please! ¡Vamos! No. Él vino a decirme acá, pero como... Solo, solo, solo. No me ha dado nada. Señor Franco, ¿se da cuenta cómo es? ¡Epa! No me ha dado nada. ¡Mueve! Mueve, muévete, nada más. ¡Angulo! ¡Así! Así están. ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Que nos estamos metiendo! ¡Dale más! ¡Tumimos! 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 Tuvimos, tuvimos, tuvimos Castro, adelante, Castro, adelante Castro, adelante, Castro Castro, adelante, Castro ¡Esa, profe! ¿Estále intencionado, que profe? ¿Se la estaba ganando? Ya, ya, ya Quise coger la pelota, quise cortarla Sí, sí Vuelve Castro Tarjeta, profe, por menos No, no, no Esto toca la bola No, 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 güey Ya, ya, ya Ahí está Llevo otra, llevo dos, llevo dos Llevo tres ala, Dios Aló, 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 aló Riva de Neira, que mire el nombre, el nombre, pues Riva de Neira ¡Eh, Coco! ¡Cinco, Pérez! ¡Colado, colado! ¡Cincuenta y dos! ¡Vaya, profesor Luigi! ¡Arco! ¡Tegla, Tegla! ¡Lívatela por allá! ¡Colucho! Por su cuerpo arriba ¡Bien! ¡Bien, chiquilistas! ¡Vale, chiquilistas! ¡Segura! ¡Vepe poco! ¡Vepe, page 6, 3, 3 tu test! ¡Un recuerdo! ¡Viva, vida, vida, vida! ¡Suegue, surge, surge! ¡Tenla! 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 ¡No la bote! ¡Juega! ¡Copa, juega! ¡Jepa, gepa! ¡Dale, medita! ¡Vámonos! ¡Estamos dejando encimar! ¡Bien! Mejor Medina. Marcador de Ísos, Gozmán. ¡Marcador! ¡Marcador! Necesito en esa posición. ¡Usted es para usted, chico! Ponle rápido, o no saque, o no saque. Llega. que se ponga. Profe, profe, cambio. Profe, cambio. Profe, estoy pidiendo el cambio hace rato. Profe, cambio. Profe, cambio. Profe, cambio. Profe, cambio. Profe, cambio. Profe, cambio. ¡Espere, espere! ¡Ponlo a correr dueña! ¡Ponlo a correr que es lento! ¡Ponlo a correr! ¡Dueña, dueña, dueña! ¡Víjeme, profe! ¡Dale, juega! ¡Profe, árbitro, árbitro! El señor del kilo lo corrió al jugador. Yo estoy aquí parado, profe. Estoy aquí parado. Él viene directo. ¡Oiga, él viene directo donde yo estoy! ¡Si me escucha! ¡Vamos legales, profe! Estamos jugando otro leite, pero vamos legal. ¡Profe, profe! ¿Dónde es la cuestión? Ya, por favor. Suplente, por favor, silencio. Primero que siga hablando. Después a la norilla roja. Téanla a una de salir, por favor. Téanla a una de salir. La mala intención no la pita ¡Aguirre! ¡Sale Aguirre! ¡Sale, Aguirre! ¡Andate, Aguirre! ¡Andate! ¡Sale, que saliste fuera del estadio, de la universidad! ¡No ves el partido! ¡No, no, no! Es que... ¡Váyase! ¡Asciende, asciende! ¡Asciende, asciende! ¡Ya está! ¡Vamos ganando! ¡Toma ganando! ¡Toma ganando! ¡Oye, Jorge! ¡Oye, Jorge! ¡Oye! ¡Abrela, cabrela! ¡Tienes que... ¡Un busquitoque! ¡Dónde está el busquitoque! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡ David, David! ¡David! ¡David! ¡David, David! ¡Sí, pero por eso sí! ¡Ahí está la cara! ¡No podemos quedar en el busco, así de tonta! ¡Colores! ¡Vamos! ¡El central, pues! ¡Eh! ¡Hacia adelante! ¡Eh! ¡En medio! ¡En medio! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo equipo! ¡Tranquilo! ¡Dine! ¿Cómo sale? 51. Está caído. ¿Cómo sale? Está caído, profe. No, no. ¡Qué ha sido! Está estudiando. ¡Mir, corre! ¡Cómo de hoy?! Es de delantero. Él era del así... ¡Ele ya, pues! ¿Qué tienen? ¡Ten cambio! Está lecionado. ¡Mierda! ¡Mierda, pues! él es el cambio él es el cambio David 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 no te complicos más tranquilo, tranquilo al otro lado al otro lado al otro lado ya está, ya está ya está sí bien bien dale, dale tranquilo, tranquilo bien, eh está bien, yo no reclamo tranquilo, yo ahí muero en medio, en medio alón eh, colores acá yo, métete más en medio yo David, pila vivo ahí termina ahí termina ahí termina tranquilo, tranquilo arco, arco arco, arco güey, arco arco de la universidad de la universidad jajaja jajaja dale, dale chicaiza eh bien, bien dale yo dale, eso dale yo juega, juega tranquilo, arquero tranquilo arriba, arriba dale yo dale, dale dale mira cómo está quedando Cabrera está con tu equipo eh Jorge David David no, no no, no tócala, tócala pide alegría tócala, tócala tócala chica chica se fue se fue se fue se fue se fue se fue eh eh si estamos tomando ya que no salga ya no hay pasabola profe no hay pasabola no para ahí la bola tiene que salir que se la rique jajaja 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 dale en medio yo ahí termina eso eso jaja Al otro Tranquilo Tranquilo Pérez Cruzó Alegría Dale Pérez Eh, baja Colores Dale Pérez Bien ¿Cómo está Pérez todo? Toma el 10 Coña, toma el 10 Bien, bien Pérez, déjatelo Larga Tú mismo, tú mismo Dale Dale Bien, vale, vale Cuatro, cuatro Al centro Uu, uu, uu 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 Ey, señores Vivo Vivo Ey, señores Vamos La última Es la última Dale para adelante Larga 19 Solo Solo, solo, solo Ahí está la buena Eh, eh, eh Es más, más Venga, venga Venga, venga Venga, venga Espere, espere Espere, espere Eh, papi, papi Papi Ahora dile tú Incluso me paro Ya está, ya está Esa es, vamos Vamos, vamos 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 por el tema De acá Lo que vas a hacer Es mandarlo a Sí, correcto A la vista del 5 Tú ocupas allá Y que suba un poco Con el tema De Osmar Sí ¿Ah? Solo Sí, sí, sí Correcto ¡Bien! ¡Bien! Sí, por Castro Por Castro, sí Por Castro Vamos, mijo Vamos, vamos Patea, patea Por Castro Verás Mira, mira Mira el color Venga, vos Venga, vos Te va a picar Te va Agranda, agranda Eso Dásela, dásela Eso, eso No te vayas, Omar Pasó Castro Pasó Omar Mucho, mucho David, David, David Vete Castro Vete Castro Castro Dale suave Oye, David David De 5 De 5 De 5 Juega, David Subi, Omar Subi, Omar Por allá David De 5 David Venga Omar Ahí, sí Correcto Bien, bien, rápido Eh Ahí nomás Colores Ya Déjala Arco 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 Téjala Tópala Tópala Preséntate Preséntate Tosmar Dale, dale Álvarez Álvarez Dale Dale Pelota Es Álvarez Álvarez Te quedaste Dale Larga Chuchi Perreño Álvarez Con el 20 Chuchi Ser Bien, bien Eh, dale, David Dale Dale, dale, dale. Pide, 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 pide. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pide, 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 pide. ¡Eh, vamos, Angelo! Pírate, mírate, mírate. Dale, dale, Omar, Omar. Ahí nada más. No te le botes. ¡Colores, vivo! ¡Téngala, téngala, téngala, David! ¡Párate, Colores! ¡Juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Contrólala eso! ¡Vale,information! ¡Vale, vale, vale, muchachos! ¡Vale! ¡Dale! ¡Álleno,álleno! ¡Baja, baja! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Oye! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Dolores, no. Dolores, no. ¡Ah, papá! El arquero y... ¡Eh! ¡Vivo Angulo! ¡No hagas eso, Angulo, eh! ¡Vivo Angulo! Ok, ya tengo el número, ya tengo el número. ¡Ya tengo tu número!